Música Bueno Raúl, de visita en el predio Legustina Si, si, la verdad que bueno Me vine a pasar unos días Y siempre que vengo Aprovecho para poder venir a saludar A los chicos Y a gente que bueno Que hemos compartido mucho Muchos años, mucho tiempo Y que me ha tratado tan bien Así que siempre es lindo poder venir A saludar a todos ¿Es cierto que Pablo Dybala venía de Turín Y se bajó en el pueblo a saludar a un amigo? Iba para Para Buenos Aires para tomar el avión Después de, cuando pasó de Palermo Para Juventus Y bueno, me llamó, estoy pasando Y dice, puedo parar a tomar unos mates Bueno, esas cosas que tiene Grandes Como Pablo Así que no deja de sorprender Y bueno, cosas muy lindas Que pude vivir Y nada Siempre agradecido a Pablo Y ahora estar con él Con Julio Chiarín En un evento que se viene Lindo ahí en Laguna Larga Sí, sí, también Bueno, poder estar Compartir con Con amigos Con gente que Que hemos pasado lindo momento Momentos difíciles también Y bueno, así que También aprovechando Y disfrutando todas esas cosas Que bueno Que me tocan vivir también Ahora que también Deja el pudo Campeón en reserva con Newell Bien, Raulo Sí, sí De ayudante de campo Aprendiendo también Esa nueva etapa Nada Lindo, contento Contento Formándome En otra cosa Distinta Que por ahí es Estar del otro lado Así que Pero bueno Contento Y disfrutándolo también Y aquí ¿Qué sensaciones te das De venir al predio? Está Capés Arria Por ejemplo Que jugó al fútbol Y tira una pared Por ahí para los suplentes ¿Te genera alguna sensación? Ver a los chicos Recién te saludaban Algunos excompañeros Sí, sí Cuando venía Llegando al predio El recorrido Que hacía Siempre Durante tantos años Sentía un cojilleo especial En la panza Bueno Son Viste Muchos años Haciéndolo Y bueno Que la pasé también Más allá de De las cosas lindas O O no tanto Que me ha tocado vivir En este club Así que Sí es especial Es especial por eso también Como te decía El momento que puedo Y Y tengo un ratito Poder venir Y Y saludar Y agradecer a A gente que hemos compartido tanto Lo Lo trato de hacer Así que Contento de estar acá Gracias Raúl Chao Bingo Gracias.